A Dios Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro La belleza al dejar Permíteme que vuelva Tus plantas a besar Adiós, Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós A dejarte, oh María No acierta el corazón Te lo entrego, Señora Dame tu bendición Adiós, Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, hija del Padre Madre del Hijo Adiós, del Espíritu Santo Adiós, reina del Cielo Madre del Cielo Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, oh Madre Virgen Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós del Cielo Encanto, del Universo Adiós, adiós, adiós Adiós, reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh Madre mía Adiós, adiós, adiós